En Reinoza, Tamaulipas Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba Honor le hacía al uniforme y a la espadra que cargaba En las calles tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier su bebé cumplía, cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo Que me canten los drabos del norte, el corrido de Gerardo Y ahí le va con Fáil y lo ve, y arriba la espalda canista con Magamino Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes trece Ponte el chaleco de maya, Javier le decía al jefe Más de pronto solo una metralla, y a los dos le dieron muerte No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte Javier su bebé cumplía, cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo Que me canten los drabos del norte, el corrido de Gerardo Más de pronto solo un auto